Yo antes, yo alucinaba con que a los 20 años yo tenía que ser mamá, pero es un deseo mío, no lo aconsejo, no es nada, es un deseo mío. Entonces yo decía, yo 20, 21 años yo ya tengo que tener por lo menos dos hijos. ¡Qué oligada! Entonces yo ya tenía una relación muy larga, venía desde los 18 teniendo esta relación. Y van a creer de verdad que me pasó, que me venían proyectos muy buenos Jennifer, muy buenos, pero en mí estaba el, a ver, yo quiero una familia, pero claro, también quiero ser muy exitosa. Oye, venía de mí, venía ta, 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 entonces ya viene este proyecto. Y yo cuando me llamaban la segunda reunión de ese gran proyecto, yo iba y decía, que no me lo den, que no me lo den. ¡Wow! Porque no voy a tener tiempo para eso, porque no voy a tener tiempo para mi familia, porque no voy a tener... Claro, han pasado dos años, y no sé yo lo de los hijos, claro, pero yo te estoy hablando de algo que yo hacía muy recurrentemente, mucho. Yo iba a mi segunda cita, por ejemplo, me acuerdo perfecto, me hablaron de un proyecto muy grande, muy grande para televisión, que era mi gran sueño, y yo agarraba y decía, es que a ver, ok, los horarios me dijeron que yo tengo que estar todo el día, pero si estoy todo el día, ya no voy a poder, entonces ya no voy a estar, entonces sí, me... Esto es un caso que creo que en las mujeres se nos puede dar muchísimo, porque peleamos con nosotras mismas para ser la madre perfecta y la mujer perfecta como quería ser yo, pero sin dejar lo exitosa que podía ser. Entonces, créanme, chicas, que yo cada vez que yo tenía un llamado y que me decían, oye, Eloisa, pues te ofrecemos esto, mi horario sería de 7 a 7 de la noche, y yo decía, es que no me lo den. Oye, este comercial, mira, me gustó, pero tienes que viajar a, me acuerdo que me dijeron tú, tienes que viajar a Argentina. Yo, que no me lo den, que no me lo den, que no me lo den, que no me lo daban. Claro, porque, y ahora, yo comprobé lo siguiente, porque cuando yo decía que me lo den, me lo daban. Porque creo yo mucho, además de creer en Dios, creo mucho en la ley de la atracción. Entonces, manejo muy bien eso, pero vean, chicas, como yo estaba autosaboteándome. Pero durísimo. Durísimo. ¿Por qué? Porque me ofrecían cosas espectaculares. Y no las... Espectacular, es más, cuando me ofrecieron que me designaban nuevamente para ser Miss, para representar a un país como ya lo había hecho, tuvo que otras personas animarme, porque yo decía, es que me tengo que ir a un mes a Tailandia. Yo, ¿qué voy a hacer un mes en Tailandia? Yo no puedo dejar a mi marido, me explico, bueno, pues a mi novio. Entonces, ve, Jennifer, eso es un caso de mega autosabotaje.